¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video No es tan feliz este en realidad Nosotros estamos tristes porque Hacía dos semanas atrás exactamente Hicimos una abducción por los vinilos Abrimos el video Fatas de Land de Prodigy Y nos enteramos que esta semana Obviamente el señor Kate Pasó a mejor vida Con incidencia o no A principios del año pasado teníamos la muerte de Avicii Este año, a principios del año Comenzamos entonces con la muerte de Keith Flint Bueno, comeremos algo más o menos Más conocido como el señor Keith Charles Flint Nació el 17 de septiembre de 1969 Y muere el 4 de marzo de 2019 Con 49 años Fue encontrado por la policía el lunes a las 4 de marzo ¡Habían hecho un llamado! Se hizo un llamado por teléfono La mayoría de las versiones De los periódicos ingleses no dicen realmente Quién fue el que se ha llamado Pero estaban preocupados por la seguridad Se cree que puede haber sido por ejemplo Su personal trainer Que entraba con él todos los días Así que durante el fin de semana siempre lo vio Y ya después no respondió Bueno, la policía entonces Atendió el llamado a las 8 de la mañana Un poco antes de la nación Aquí a las 8 horas 4 minutos de la mañana Fue cuando se lo declaró muerto en el lugar Bueno comentemos La banda sacó un comunicado Un comunicado El grupo de Prodigy emite un comunicado oficial que lee así Con un profundo shock y tristeza Confirmamos la muerte de nuestro hermano y mejor amigo Keith Flint Un verdadero pionero, innovador y leyenda Lo extrañaremos siempre Les agradecemos por el respeto a la privacidad de todos los individuos en este mundo De todas maneras Liam Howlett Que formó la banda en 1920 Escribió en Instagram No puedo creer que esté escribiendo esto Pero nuestro hermano Keith tomó su propia vida este fin de semana Estoy en shock, furioso, confundido y con el corazón rojo Que en paz descanse hermano Liam Bueno y circulan con unas versiones muy locas De que fue que pasó Porque aparte está todo muy tapado Así que hemos recopilado una cosita que anda en la vuelta Exactamente Círculo en versiones apuntando a que el divorcio de su esposa Mayumi Kai, que es DJ y modelo Fue causa del suicidio Los libros ingleses como The Sun y The Guardian Publicaron que Keith había puesto a la venta su casa En 1.5 millones de libras El viernes 1 de marzo Ya estabilizado El agente inmobiliario que lo posteó eso Ya lo retiró Y bueno, Keith había vuelto también de Nueva Zelanda Hace muy poco Porque habían estado de gira con su disco más reciente Nocturist Nocturist Y se lo había visto correr a las dos días antes Incluso del suicidio La carrera 5K de Johnson Central Park Run Así que es todo un misterio que fue lo que pasó Sí, es un misterio realmente O cual fueron las causas Hasta ahora entonces No se ha tratado tampoco la muerte Como una muerte violenta Es también lo que se ha informado Y se ha tratado entonces el resultado de la autopsia Así que bueno Bueno muchachos Si lo deja a su mujer Por favor tranquilícense Por favor tranquilícense Y no hagan cosas muy locas Exactamente Tampoco se vincula entonces Que haya sido un enfrentamiento con su esposa Porque Kit estaba de gira Y él estaba en Japón En el momento que lo sucedió Hace unos meses Que no estaban en contacto por la gira Así que esa es toda la información Que hay hasta el momento Cuando apenas sepamos otra Obviamente la vamos a estar informando Así que bueno Nos vemos en el próximo video Espero que no sea tan triste Así que bueno No se saben Suscríbanse Hagan todo lo que tienen que hacer Nos vemos en el próximo video Bye 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 Chau Chau